Final Fight, Cadillacs and Dinosaurs, Golden Axe, Streets of Rage, Alien vs Predator, Captain Commando... Cada uno tiene su yo contra el barrio favorito. El mío es Double Dragon. Quizá porque lo viví en su momento, quizá porque me parece el más atractivo, quizá porque le metí mucha más caña que al resto. Los motivos no importan, pero que me encanta el juego original, sí. Por eso me emocioné cuando hace apenas un mes se anunció por sorpresa el lanzamiento de la cuarta parte. El juego está dirigido por el creador original, Yoshihisa Kishimoto. Tanto el artista como el compositor de la banda sonora, Koji Ogata y Kazunaka Yamane, también lo son. El juego está producido por los actuales dueños de la licencia Arc System Works, conocidos por las sagas Guilty Gear y Blood Blue, por lo que si de algo saben es de dar hostias como panes. ¿Qué puede salir mal? ¿Qué puede salir mal de todo esto? Pues al parecer muchas cosas. Double Dragon 4 es una secuela de Double Dragon 2 y llevamos a los hermanos Billy y Jimmy Lee vagando por el mundo postapocalíptico de la saga y estableciendo gimnasios del arte marcial Shosetsuken para instaurar el orden. Porque esto es algo que no mucha gente conoce. El Double Dragon original transcurre tras una guerra nuclear que ha dejado las ciudades del mundo como selvas urbanas donde manda la ley del más fuerte. Canal Pirata Sega Para rescatar a la novia del protagonista, los hermanos derrotaron a la organización Black Warriors, dejando un vacío de poder que algunas bandas han aprovechado en esta cuarta entrega. Tras ser atacados cuando viajamos por el desierto, la historia del juego se va desarrollando en diferentes lugares que nos llevan desde los Estados Unidos a Japón, donde tendremos que rescatar, otra vez, a Marian de las garras de la organización enemiga. Bueno, ya sabíamos que era una vuelta a los orígenes, que el juego es simplón en su planteamiento y que esta secuela no buscaba ser un alarde de originalidad o novedad. Eso no es un problema, lo es el cómo se lleva a cabo, porque Double Dragon 4 demuestra que sí es posible pasarse de retro. No importa cómo conociste Double Dragon, esta cuarta parte demuestra que su público es para lo que los jugaron en su versión Nintendo. De hecho, hasta me apuesto que buscan a esos treintañeros de los Estados Unidos que crecieron con al menos un hermano y Double Dragon 2 en su NES, para que ahora, cuando vengan a visitarles a su casa, se pongan este juego de nuevo y recuerden cómo era su infancia. Pero, para todos los demás, Double Dragon 4 no aporta nada refrescante o nuevo. Los gráficos pixel art no son ni de estética neorretro, como estamos acostumbrados hoy día, ni de versiones más avanzadas, como recreativas o consolas de 16 bits. Son los de la NES. De la NES, tal cual. Es más, estoy convencido, y leyendo a la prensa sé que no soy el único, que muchos de los gráficos del juego están extraídos de la ROM original. De la música podemos decir lo mismo. Tiene una banda sonora original y otra retro. La primera suena a esos sintetizadores de las recreativas, o algo mejor, pero no mucho más, mientras que la retro suena a Nintendo. No a chiptune, no. A Nintendo. Al sonido inconfundible de sus limitados cuatro canales. Algunos de los temas son nuevos, otros rescatados. Y los nuevos suenan mucho mejor que los antiguos, especialmente cuando se trata de la versión chiptune. El control ha mejorado, ya que aquí contamos con tres botones, patada, puñetazo y salto. Aunque si quieres sentirte retro retro, puedes saltar usando los dos de ataque a la vez. A la vez han añadido un puñado de técnicas nuevas, muy potentes y espectaculares visualmente. Bueno, todo lo espectacular que puede ser un juego de NES hoy día. Algo complicadas de realizar, pero que te salvarán de más de un apuro. El problema es que no son especialmente útiles en su mayoría, y al final intentaremos marear a los enemigos y hacer la mayor parte de trampas posibles, como aprovecharse de la nula inteligencia artificial. El diseño de niveles es cuanto menos irregular. Se agradece que sea variado, pero algunas fases son avergonzantemente cortas, con tan solo una o dos pantallas que limpiar de enemigos. Los jefes, que en el original eran imponentes y daban bastante miedo, aquí acaban siendo usados como carnaza, así que si te echabas a temblar en los originales ante a Bobo o Burnoff, aquí vas a acabar acostumbrándote a darles una paliza. Y ese es otro problema. El juego a veces hace trampas, de las que se añadían para perder monedas en las recreativas, o para alargar la duración de un carísimo cartucho, pero hoy día sobran esas plataformas que están tan solo para que perdamos vidas tontamente. ¿Por qué? Sin embargo, todo esto me da bastante igual, porque en el fondo no deja de ser algo perdonable. Lo que más me ha dolido es el aspecto tan amateur que presenta el juego, al menos en su versión para PC. Arranca en modo ventana, sin ninguna opción que permita cambiarlo y tampoco hay ninguna que te permita cerrar el juego, que hacer, efectivamente, los consabidos comandos de Windows, Alt-Return y Alt-F4. No solo eso, sino que el juego tiene una cutre explicación de cómo se juega, y poco más. En ningún sitio te explican el botón para poder elegir fase, que existe y me hace sospechar que en realidad está ahí para testear el título y que no debería aparecer en la versión final. En serio, he visto obras de programadores amateurs más pulidas y mejor presentadas que este Double Dragon 4. Caray, si la semana pasada os analicé una de ellas, a Eranis. Y ya que estamos, ¿por qué Double Dragon 4? Si vas a YouTube y lo buscas, verás que normalmente te devuelve como resultados vídeos de Super Double Dragon, porque esa se consideraba la cuarta parte hasta ahora. Si hasta hubieron dos Double Dragon tipo Street Fighter, uno americano llamado Double Dragon 5 para consolas y otro de los creadores originales llamados simplemente Double Dragon para Neo Geo, inspirado en la película. ¿Por qué llamarlo 4 y ser secuela del segundo? ¿Por qué? Que quede clara una cosa, Double Dragon 4 no es un mal juego. ¿Corto? Sí, pero su modo desafío y su modo horda, aquí llamado torre, amplían la duración del título. ¿Pobre? Sí, pero si echas de menos la estética y el sonido de la NES, aquí te vas a sentir como en casa. ¿Desfasado? Sí, pero si buscabas una digna secuela de Double Dragon 2 para la NES, aquí la has encontrado 29 años más tarde. Pero para todo lo demás, Double Dragon 1 y 2 tuvieron bastantes secuelas y reimaginaciones de mejor calidad. Super Double Dragon, para Super Nintendo, intentó avanzar en el género mediante nuevas técnicas y situaciones. Double Dragon Neon es una reimaginación brutal, mucho más rejugable que este. ¿Quieres jugar a un título de NES? Entonces cómpralo, porque te lo vas a pasar genial. Pero si lo que buscas es un beat'em up bien llevado al siglo XXI, Double Dragon 4 no merece la pena.